Hola, hola amigos de SeaDisney, ¿cómo están? Yo soy Fede Argar, me encuentro en estos momentos en Aulani, el hotel de Disney en Hawái y les voy a estar mostrando en este video un recorrido por una villa de una habitación que hace parte de la sección del Disney Vacation Club de este hotel. Antes de empezar el recorrido quiero recordarles que todo este contenido que ustedes ven en SeaDisney es traído a ustedes por Dreams Unlimited Travel, expertos en planificación de vacaciones a todos los destinos Disney del continente americano y también de París. Si quieren reservar sus vacaciones por medio de Dreams Unlimited Travel les recomiendo que visiten su página web para que se comuniquen con uno de los agentes que les ayudarán con todos los detalles de su planificación sin ningún costo adicional para ustedes y también recordarles que esta habitación que vamos a estar viendo hace parte del Disney Vacation Club como les comentaba y si ustedes quieren comprar un contrato de este programa de tiempo compartido de Disney les recomendamos que visiten World of DVC que es una agencia que hace reventa de contratos del Disney Vacation Club y con ellos van a poder ustedes cotizar y hacer la compra de sus contratos para que puedan disfrutar de estas unidades que les voy a mostrar a continuación. Vamos a comenzar el recorrido por acá donde está la puerta, es donde me encuentro en este momento la puerta de la habitación. Lo primero que nos encontramos es esta linda obra de arte hawaiiano y vamos a tener en estas habitaciones como suele ocurrir con las habitaciones de una de las villas de una habitación en adelante del Disney Vacation Club una cocina completa donde ustedes van a poder preparar sus alimentos y déjenme decirles que esto es súper útil cuando vienen a visitar Hawái porque la comida acá es muy costosa y tampoco hay muchas opciones dentro del hotel entonces tener una cocina donde ustedes se puedan preparar sus desayunos, sus cenas, sus almuerzos lo que quieran es muy muy útil. Lo primero que vamos a encontrar por acá es una nevera muy grande con mucho espacio y está perfectamente limpia y tiene obviamente su congelador y bueno van a encontrar en estas cocinas todo lo que ustedes necesitan para cocinar en este caso vemos acá la tostadora y un horno completamente completo con sus hornallas para cocinar y un microondas también por acá de un muy buen tamaño. Todo se encuentra en muy buen estado de limpieza y de manutención de los electrodomésticos, una cocina con estos muebles de madera muy bonitos que hemos visto en las habitaciones que hemos tenido la oportunidad de conocer de este hotel y bueno por acá tenemos platos, toda la vajilla completa con muchos puestos como les digo esto de pronto en Disney World no va a ser tan atractivo como lo es acá en el hotel de Hawái porque ustedes en Disney World de pronto no necesitan cocinar o no quieren pasar el tiempo cocinando en sus vacaciones pero acá en Hawái seguramente si lo van a necesitar es muy útil elementos de limpieza y de reciclaje por acá tenemos un muy buen espacio no sé si se alcanza a ver bien pero están todos los recipientes para cocinar la fuente de cocina etcétera y tenemos esta cafetera que viene con productos de Joffreys y de estos test de Twinings para cocinar y esto es algo que nunca había visto en las cocinas de Disney Vacation Club que es una olla arrocera que obviamente acá en Hawái se come mucho arroz como en Latinoamérica entonces un más para esta cocina por tener una olla para cocinar arroz y tenemos también una lavadora de platos súper completa me gusta mucho de esta cocina que es abierta y queda hacia el espacio principal de la habitación con lo que ustedes van a tener la posibilidad de estar cocinando mientras tienen una linda conversación con sus invitados con las personas que están con ustedes en la habitación y por este lado tenemos también algo muy útil para las estadías largas que se suelen hacer en estos lugares donde hay Disney Vacation Club que es una lavadora y secadora que ya viene con sus productos para lavar y que está convenientemente escondida en este closet esta habitación tiene capacidad para 5 personas que ahora se las voy a mostrar donde se pueden ubicar pero antes de eso les voy a mostrar el comedor que es un espacio muy bonito porque tiene estas maderas oscuras que son tan características de este hotel Aulani pero además con unos muy lindos detalles de Mickey con este color como verde aguamarina que ven acá que me parece muy bonito, muy bien logrado y bueno una linda lámpara con unos detalles que no sé si se alcanzan a apreciar en el video pero que dan una textura así como muy orgánica al espacio de la cocina la verdad que es hermosísima es una cocina donde yo perfectamente podría cocinar y tener en mi casa feliz porque tiene un estilo muy cálido que invita a cocinar, que invita a estar ahí en el espacio haciendo los alimentos y por acá tenemos la sala principal que también es un espacio muy abierto muy bonita la decoración me parece de estas habitaciones acá nos encontramos un sofá cama que lo vemos acá con estos lindos cojines con estas texturas como naturales que contrastan muy bien con los cojines como fucsia que les pusieron y con esta obra de arte que representa a los pueblos de la Polinesia muy bonita, este obviamente es un sofá cama que se abre y esto es lo que les decía que me parece que la habitación está muy bien diseñada porque hay una muy buena combinación de colores y de texturas en los muebles que le da una riqueza, como le da calidez al espacio tenemos estas dos mesitas con sus lámparas y una lámpara de piso que vamos a ver uy que me caigo si soy capaz de prenderla, ahí está que es muy interesante porque si ustedes la ven acá está completamente apagada y simplemente tenemos esa textura así como de las olas del mar pero si la prendo vamos a ver que aparece mágicamente a Mickey surfeando un detalle de Disney esos pequeños detalles de Disney que hacen que estas habitaciones sean mágicas y por acá tenemos un mueble también con una decoración muy bonita de unos peces que si la abrimos vamos a encontrar espacio para la quinta persona que se acomoda en esta habitación y bueno tenemos un televisor de pantalla plana muy moderno y es algo importante porque he visto otras habitaciones del Disney Vacation Club que no tienen televisores tan modernos esta puerta que ven acá es una puerta que conecta con otra habitación para hacer de esta una villa de dos habitaciones en este caso es una villa de una habitación porque eso fue lo que reservamos pero se puede conectar con otra y acá vamos a ver tal vez lo más lindo y lo más interesante que tiene esta habitación que es la vista esta habitación tiene una vista a el mar y a la piscina del hotel vamos a ver si soy capaz de abrirla porque está abierta pero ya no me abre bueno que les puedo decir esto es un espectáculo de vista que tienen estas habitaciones acá tenemos dos sillas con una mesita abajo que sirve como mesa o como apoyadora para los pies y les voy a mostrar rápidamente la vista que tiene del hotel esta es la zona de colina donde se encuentra Aulani por acá tenemos el edificio principal toda la zona de piscinas el arrecife y por supuesto la playa con la vista al océano pacífico la verdad que es increíble es espectacular una maravilla de vista que tiene esta habitación todos los detalles de este hotel tanto el recorrido como las actividades recreativas que pueden hacer acá se los dejamos en el canal de youtube de CDisney así que no olviden suscribirse para que no se pierdan todos esos videos y se animen a venir a este que es como ya les hemos dicho muchas veces nuestro hotel favorito en el mundo de Disney nuestro hotel de Disney favorito en el mundo bueno por acá tenemos un espacio para poner ropa y la caja fuerte de seguridad mi bolsa con mis cositas y por acá tenemos la habitación principal que es una maravilla realmente es muy muy bonita tenemos una cama tamaño kin que caben muy cómodamente dos personas para así ajustar los cinco invitados que pueden caber en esta habitación tenemos detalles artísticos como estas telas estos textiles pintados y el detalle del espaldal de la cama es espectacular de nuevo vemos esto que hace que una decoración de la habitación en mi opinión sea tan rica que es este juego de texturas y de colores muy bien logrado y por acá tenemos un espacio que es un escritorio para trabajar con una hermosísima lámpara de Mickey Mouse tocando el ukelele con una tabla de surf en la parte de atrás tenemos buen espacio para poner las USB o para conectar celulares o lo que sea y como si fuera poco tenemos la vista maravillosa con otro balcón un segundo balcón privado para esta habitación con o sea una vista que la verdad no se puede no se puede comparar levantarse si me acuesto acá en la cama levantarse y ver en las mañanas esta vista del océano es maravilloso creo que todos pueden estar de acuerdo con eso por acá tenemos el televisor espacio de espacio de almacenamiento y pasamos a mi lugar favorito de todas las habitaciones que es el baño porque sobre todo en estas unidades del Disney Vacation Club tenemos esta belleza que es una bañera de hidromasajes que se conecta convenientemente con una ventana hacia la habitación entonces ustedes pueden ver la vista del hotel vamos a ver si se alcanza a ver el mar bueno no se ve el mar pero se ve el televisor así que podemos ver televisor desde nuestra bañera de hidromasajes y también con estos detalles de texturas tan bonitos tan bien logrados tenemos el primer tocador de la habitación que tiene mucho espacio de almacenamiento como pueden ver acá un espejo y un lavamanos y por acá tenemos el closet donde encontramos la tabla de planchar lugar para poner el equipaje y esto es una cuna me imagino no sé no la he abierto y por acá tenemos el resto del baño que tiene su otro espacio de tocador con un espejo de pared acá su servidor con también el mismo diseño que vimos a continuación unas lámparas también muy bonitas con el espejo el sanitario y una ducha que me parecen hermosísimas las duchas de este hotel porque tienen un color verde como de mar que lo contrastaron muy bien con las duchas de este color cobre muy muy bonita la verdad esta habitación es espectacular y por acá tenemos otra puerta que conecta el baño con el lugar donde comenzamos nuestro recorrido de la habitación aquí tienen amigos una villa de una habitación en Aulani en la sección del Disney Vacation Club que ustedes van a poder alquilar con sus puntos del programa del Disney Vacation Club o lo pueden pagar con dinero también si no tienen el programa recordarles que obviamente se suscriban al canal y le dejen un me gusta si les ha gustado este video y seguramente si les ha gustado la habitación también porque es espectacular tal vez una de mis habitaciones favoritas que he tenido la oportunidad de conocer de los hoteles de Disney y bueno recuerden seguirnos en nuestras otras redes sociales y acompañarnos en más videos de Sea Disney suscribiéndose al canal y nada mucho amor y voy a seguir disfrutando de esta maravilla de habitación en este paraíso tropical del pacífico norteamericano que es Hawái chao chao chau 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 Gracias por ver el video.